El premio gordo, el más importante, 200.000 euros a cada décimo, 2 millones de euros a la serie. Señoras, señores, aquí está el esperado, aquí está el gordo de este sorteo del niño del año 2020 que estamos viviendo con emoción. Los bombos se detienen, ya están las bolas ahí y escuchamos el número. ¿A dónde irá a parar? Madre mía. ¿Será para usted? ¿Lo ha pensado? El 5, el 7, el 3, el 4, el 2, 57.342, 2 millones de euros. Ahí está el número, 57.342, el público que rompe en un aplauso.